¿Qué te dice Jesús hoy en el Evangelio? El Evangelio de hoy está tomado de San Lucas capítulo 12, versículos del 49 al 53. El Señor nos dice hoy que ha venido a traer fuego a la tierra, y que no ha venido a sembrar paz sino división, a poner en una casa a unos contra otros. A primera vista nos pueden sorprender estas palabras del Señor. Vamos a analizarlas. Primeramente dice que viene a traer fuego. ¿De qué fuego se trata? Dice San Ambrosio, no es un fuego que destruya los bienes, sino ese que hace germinar la buena voluntad y enriquece los vasos de oro de la casa del Señor. Ese fuego divino que agosta los deseos terrenos, suscitados por los placeres mundanos, los cuales deben perecer como obra de la carne. El fuego del Señor es una luz eterna, y con ese fuego es con el que se encienden las lámparas de los que esperan la llegada del Señor. Es el fuego que ilumina lo íntimo del corazón. Con ese fuego nos infunde la devoción y consuma en nosotros la perfección. En resumen, es un fuego de amor divino que experimentan todos aquellos que se dejan invadir por la gracia del Espíritu Santo y que se abren a la palabra de Dios. Recordemos aquí las palabras de los pastorcitos de Fátima, cuando en una de las apariciones de la Virgen, ella abre sus brazos y les comunica a los niños una luz intensa. Ellos con sus palabras decían, Estábamos en una luz que es Dios. Ardíamos, pero no nos quemábamos. Y quedaban tan embebidos de ese fuego divino, que ya luego todas las cosas de esta tierra les resultaban insípidas. Solo anhelaban vivir para siempre en esa luz que es Dios. Y a la luz de estas palabras se entiende por qué se va a suscitar esa división en las familias. Porque cuando un miembro de una familia es tocado por el amor de Dios, lo primero que hace es que empieza a dejar el pecado. Llámese diversiones, placeres, maneras inapropiadas de proceder, actitudes mundanas, cosas todas que atraen en el mundo. Segundo, comienza a darse cada vez más a las cosas de Dios, porque el fuego que siente arder en su corazón le impulsa a querer estar cada vez más cerca de Dios y a acercar a los que ama. Entonces, cuando la familia comienza a ver que ese miembro, sea alguno de los padres o de los hijos o el que sea, ya no gusta de las fiestas, ya no es el mismo, pasa más tiempo en la iglesia, cambia su manera de vestir, de arreglarse, de comportarse, entonces se levanta una polvareda increíble y comienza a ver división. Y si resulta que esa persona, tocada de Dios, decide entregarse por entero a Él, entonces la división se puede convertir en hostilidad y hasta en persecución. Casos de estos abundan en la historia de la iglesia y en la vida de los santos, este rechazo proviene también de otra causa, y es que esa persona, con su manera de obrar recta a los ojos de Dios, es un continuo reproche a los que viven de espaldas a Él. Es una especie de profeta que con su vida o con sus palabras denuncia el mal, y por eso es perseguido y rechazado. Hay que contar con que los que rechazan a Cristo, aunque sean de la propia familia, siempre nos perseguirán, precisamente por ser fieles al Evangelio. Si nosotros buscamos estar bien con los del mundo, necesariamente tendremos que traicionar a Cristo. Por eso, una vez más, se nos impone la opción, o con Cristo o contra Él. Pidámosle a la Virgen que nos conceda la valentía, y sobre todo el amor que nos lleve a optar por Cristo, aunque eso nos suponga cruz y persecución. Si dejamos que el fuego del Espíritu Divino nos abrace, entonces no debemos temer ningún mal. Ese fuego será capaz de quemar a los que se acerquen a nosotros, y tarde o temprano terminarán cambiando. ¡Gracias!